En primer lugar, quiero felicitar a la doctora María Elena Álvarez Villarroces y su equipo de trabajo por haber presentado la iniciativa de una nueva ley para CONACYT, en la que, entre otras cuestiones importantes, se agrega el concepto de humanidad. A mi juicio, las humanidades implican dos aspectos. Por otro lado, por un lado, una perspectiva ética que involucra a todas las actividades de los seres humanos y desde luego la ciencia y la tecnología y su entorno, con el propósito de propiciar su beneficio y no su perjuicio. Y por otro lado, alude a las disciplinas que conforman ese espacio del saber que no se puede reducir ni a las ciencias ni la tecnología, tales como la filosofía, el derecho, la psicología, la literatura, la historia, la educación, el arte, entre otras. Sin embargo, al mencionar estas disciplinas surgen, en el caso de algunas, ciertas discrepancias, como en la filosofía o la historia, que consideran que no se reducen a las disciplinas humanísticas mencionadas. Sino que tienen relación más amplia con las ciencias naturales o las ciencias sociales y que entonces estas disciplinas tienen un problema, un espacio más amplio. Por lo tanto, es necesario hacer una serie de actividades académicas, como foros, coloquios, mesas redondas, en donde se busca establecer consensos sobre ellas. Ahora bien, en el artículo 11 de la ley que establece las bases de la, entre comillas, formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, se cierran comillas, se dice en el inciso primero que el Estado dará apoyo a las humanidades y a la investigación en ciencia básica y de frontera que contribuye al avance del conocimiento en todas las áreas y campos del saber. De igual modo, son descargables las fracciones 16 y 18. La 16 considera que debe haber independencia humanística, científica y tecnológica. Y la 18, la construcción de una cultura humanística, científica, tecnológica y de innovación. Esto es sumamente importante porque hace falta este cultivo de esta cultura humanística. Todos los aspectos son fundamentales y definen con precisión tareas necesarias que en el pasado tuvieron un impulso solo en el terreno de las ciencias o la tecnología, mediante publicaciones, mediante concursos, mediante incluso posgrado, en donde se estudiaba la divulgación de las ciencias y la tecnología. Pero no ocurría esto en las disciplinas humanísticas. Esta nueva ley posibilita justamente este desarrollo. En el inciso 25 es muy importante porque, en primer lugar, se precisa que la ley considerará al Estado como parte de sus políticas públicas. Y allí dice, entre comillas, el desarrollo de la filosofía, las humanidades y las ciencias sociales. Aquí hago notar que se distingue correctamente a la filosofía de las humanidades, como lo hace también el artículo tercero, en donde por primera vez en el mundo la filosofía queda establecida como un derecho de todos los ciudadanos. ¿De qué filosofía se trata? Desde luego, de la filosofía universal y sus disciplinas. Pero es muy importante, justamente para fomentar la independencia del pensamiento, el desarrollo de la filosofía mexicana, que por cierto tiene una tradición extraordinaria que viene desde los pueblos originarios hasta la actualidad. Es necesario fortalecer entonces nuestra tradición de filosofía mexicana. En la fracción 25, también, el artículo 11 se refiere también al desarrollo de la interdisciplina y la transdisciplina. Aquí mencionaré dos cuestiones que me parecen centrales. La primera es el hecho de que se tiene que vincular la filosofía con otras disciplinas. La más notable de los últimos años es la bioética, que había un campo que no había sido explorado suficientemente. Pero la otra importante es que las disciplinas filosóficas y humanísticas deben estar a la par de las innovaciones tecnológicas. Eso es muy importante, porque estamos en una profunda revolución tecnológica, como todo mundo sabemos, y es necesario que se analicen las consecuencias que están teniendo para la humanidad la revolución digital en sus aspectos clásicos o la robótica. Y es necesario, entonces, evaluar estas consecuencias. ¿Quién las va a evaluar? Justamente las humanidades y las ciencias sociales. La revolución digital, por ejemplo, al ser aplicada a las fábricas, a los comercios, a los bancos, está desplazando empleos de muchas personas. El problema, entonces, se plantea qué ocurrirá con las personas, qué pasará con las nuevas generaciones. Por otro lado, la revolución digital o robótica está integrando una nueva cultura que es necesario evaluar profundamente. ¿Y qué decir del chat GPT que está creando realidades ficticias? Urge, entonces, que la filosofía y las humanidades evalúan las consecuencias positivas o negativas del uso de las innovaciones tecnológicas, como ha ocurrido siempre. Es por ello que celebro que en la fracción 25 se establece que se requiere que la filosofía y las humanidades evalúan, entonces, entre comillas, las consecuencias en las formas de ser y de pensar de los seres humanos y sus entornos naturales y culturales. Se cierra comillas. Esperamos, entonces, que todo esto que se ha planteado en la ley y lo que debe ser precisado se cumplan para el bien de nuestro país y de nuestra sociedad.